Tiene un tomacorriente o un interruptor que combina para el color que usted esté utilizando, se lo garantizo, lo puedo buscar en el pasillo de cosas eléctricas en la ferretería preferida. Porque con Eagle definitivamente todo funciona. Yo ayer decía, Tomás Irene, yo ayer decía algo, que no necesariamente es lo correcto, pero es mi opinión. Que aquí hemos entrado en un debate desde hace más o menos unos ocho años después de Álvaro Saborío, me parece, después de Álvaro Saborío, sí. De que Costa Rica no produce nueves. Incluso yo hablaba con un representante ayer nuevamente, que por cierto quiere llevar a Keicher Fuller al Mazatlán. Ay, no lo podía decir, perdón. Y me decía, ¿cómo cuesta que haya nueves en el fútbol de Costa Rica? Porque él andaba buscando nueves. Y bueno, no deja de ser cierto, pero yo le decía a él, es que yo creo que también, y no sé por qué, algunos entrenadores, incluso de selección, han desactivado la posibilidad de que Costa Rica juegue con un nueve. Porque yo creo que si lo buscas, lo encontrás. Y en campeonato nacional, de verdad, a veces no lo encontrás porque el mismo entrenador desactiva eso. Costa Rica de repente llegó a la conclusión, después de Álvaro Saborío, que no podía jugar con un nueves nominal. Y se dejaron de producir los nueves porque no se buscan. Y para mí Costa Rica sí tiene nueves. Claro, no tan buenos tal vez como Álvaro o lo que sea. Bueno, hoy sí tiene un nueve. Un nueve diferente que es Manfred Ugalde, pero bueno, los escucho a propósito de la noticia. Bueno, yo creo que de hecho podemos poner un roto lo que diga se busca también, porque de una u otra forma, ya sea por lo que vos mencionabas. Pero Manfred es un nueve, ¿no? Manfred es un nueve. Lo que pasa es que estuvimos tan acostumbrados a jugadores con un biotipo, si se puede decir así. Un One Shop. Distinto, como el mismo Winston Parks, como el mismo Álvaro Saborío, que son jugadores que son nueve de área. En cambio, el biotipo de Manfred Ugalde es un nueve distinto. Sí, sí, con características diferentes. Exacto, entonces yo creo que nos quedamos con eso. De hecho, si lo vemos aquí, solamente de los que tenemos en la lista, prácticamente Johan Venega sería el único nueve. Pero no estamos hablando de ese nueve de área, el Kylian. Si no es el nueve mío, te digo. No. No es el nueve mío. Ya, está en punto de salida ahí, queridos donos. No es el nueve mío. Joel Campbell tampoco es el nueve mío. Incluso Joel Campbell, la mejor posición que ha tenido en selecciones como extremo. Y la mayoría defensas. Entonces, delimitemos. Para vos, ¿qué es un nueve? Un nueve de nominal. Esa es la pregunta que acá tengo anotado. ¿Qué tiene que hacer el nueve? Para mí, empiezo yo. ¿Cuáles son los roles y las funciones? Empiezo yo. Dale. Para mí, mi nueve, mi nueve nominal, mi nueve de área, mi nueve sí tiene que tener características corporales únicas. Mi nueve, repito. ¿Qué? ¿Pones el énfasis en lo físico antes que en lo futbolístico? No, no, no. Voy a hablar de... no lo estoy poniendo en orden. Lo comentaste primero por la parte del biotipo famoso, por ejemplo. Contaminó casi que en el análisis. Pero para mí, sí cuentan algunas posiciones. Para mí, nueve, repito. Por ejemplo, yo le alabo mucho a Manfredo Ugalde la posesión de la pelota. Como él cubre la pelota, ¿verdad? Me parece que a pesar... a ver, los jugadores que no son tan altos, que son pequeños, el centro de gravedad está más cerca del piso y para ellos es un poco más sencillo el control de la pelota. La cubre muy bien Manfredo Ugalde. Tiene agallas, lo demostró ante Argentina, y además tiene gol, que tiene que ser fundamental en un nueve. El nueve que a mí me gusta, además yo le tengo que agregar como diez centímetros más. El nueve que a mí me gusta. El nueve que a mí me gusta... Y que los ha tenido la selección nacional. Claro que los ha tenido. Pero ahí está. El nueve que a mí me gusta tiene que saber jugar muy bien de espaldas. Porque no necesariamente es el hombre que va a anotar. Pero ese es mi nueve. Es decir, yo a Manfred nada más le sumaría diez centímetros. No estoy diciendo que a Manfred le hagan falda. Estoy hablando de mi favorito. Ok. Y buen cabeceo y otro tipo de cosas, ¿verdad? Para no extenderme. Dentro de la ecuación cambio el orden de los factores como cuáles son prioritarios. Primero, para mí tiene que saber jugar al fútbol. ¿Y a qué voy con esto? Buen juego combinado, capacidad de asociación. Sobre todo cuando vos jugás con extremos, sobre todo cuando te tenés que votar a jugar. No tiene que ver solamente con meter un futbolista de 1'90 entre los centrales. Si no tiene capacidad de salto, capacidad de manejo de la pelota, capacidad de tiempo del espacio. De cómo atacar los centros que le vienen de los compañeros. A veces hay como una tendencia a pensar lineal y sencillamente que un tipo de 1'90 dentro del área te va a resolver cuestiones. Si no tiene el resto de los ingredientes, para mí el físico es una cuestión secundaria. Creo que Ugalde reúne un montón de requisitos mucho mejores que dejan la parte física en un segundo plano. Roles y funciones para mí es fundamental en el fútbol actual. No podés pensar solamente en el biotipo como el ordenador para después ver cómo juega. En este nivel necesitas que jueguen muy bien al fútbol, que entiendan el ABC del puesto, que conozcan el oficio de memoria y que tengan un montón de automatismos. Sostener la pelota, moverse a los espacios, ofrecerse en las diagonales, generar juego combinado cuando desciéndalas a la línea de volantes. Todo ese abanico lo necesitas. Ya no encontramos jugadores que sean meramente finalizadores. Tal vez lo de Jalan, sí, lo de Lewandowski, pero estamos hablando de un nivel top. No, ¿y a qué voy con esto? Perdón, tienen que saber marcar, que no lo han mencionado. Tienen que saber marcar. Bueno, estamos hablando de un montón de cuestiones integrales que hacen al futbolista, que trascienden la cuestión del tamaño. Ahora bien, haciendo un diagnóstico y retrocediendo un poco en el tiempo respecto de lo que pasó en Costa Rica, creo que también hay una cuestión de, voy a decirle una palabra que usted ya conoce por Messi, el guardiolismo bobo. ¿Ya todos entienden lo que es bobo? El guardiolismo bobo. Hay un momento donde la cuestión de Guardiola jugando con un falso nueve como Messi, con enanitos por el frente de ataque, contaminó todo el fútbol. Se dispersó esa idea como si fuese replicable y aplicable en todos los escenarios, en todos los países y en todos los equipos. Y eso terminó atentando contra la posibilidad de desarrollo de números nueves de otras características. Parece que me estoy contradiciendo, pero estoy tratando de armar un panorama más amplio de lo que sucedió y un diagnóstico de lo que atravesó en Costa Rica. Entonces, hoy te encontrás con que no tenés un nueve de características distintas. A mí me gusta Ubalde, me parece que aporta muchísimo el juego, pero hoy no tenés algo diferente. Que ahí es donde entra la cuestión. No es un nueve de uno noventa o un nueve de uno setenta. El tema es tener, ojalá, las dos opciones, el abanico más amplio y poder alternar acorde al rival, a las necesidades y los momentos. E incluso, por momentos, jugando juntos. Lo que pasa, y ahí vuelvo y voy cerrando, el guardiolismo bobo nos atravesó de una manera tan amplia, donde se cree que todos pueden jugar como Barcelona de Guardiola. De hecho, el mismo Guardiola se tuvo que reconvertir y reformular, porque en el Manchester City, durante un tiempo, le faltaba un finalizador. Gran volumen de juego, posesión, tenencia, hegemonía, posicionamiento en campo rival. Y llegaba al borde del área chica y no la metía a nadie. Fue a buscar a Haaland. Y tuvo que ganar un montón de dólares. Pero bueno, a lo que voy, y para redondear un poco y haciendo una síntesis, creo que no es necesario, no es una condición excluyente que mide un noventa. Sí tiene que entender muy bien el juego. Si después tiene cuestiones físicas, seguramente aportarán sobre ese conocimiento y entendimiento del juego. Hay que romper con esa idea del nueve de un noventa percherón, como la única solución, sí como una de las soluciones, que no es lo mismo. Y también, tampoco podemos caer en la vertiente contraria, que es todos chiquititos, flotadores, livianitos, que juegan muy bien. No, a veces tiene que pelear con los centrales rivales, tiene que tirarla al área. Y el cronómetro, cuando estás en una situación de emergencia, hay que meterla contra un nueve. El problema de ser delantero en el país, hasta cierto modo, el convertirse en goleador es fácil, porque hay muy pocos. Entonces, si logras destacar, yo creo que es mérito importante y ya te convertís en protagonista. Ahora, la mayoría... Como los máximos anotadores de campeonato nacional, incluso recuerdo de los últimos, Álvaro Saborío, Cristian Bolaños, cuando estaba incluso en el 2020, con Walter Centeno. Marcel Hernández. Que lo pusieron incluso, jugaba como extremo, lo pusieron como delantero. Y Marcel no es un nueve para mí, por ejemplo. Y Marcel, por ejemplo. Entonces, la mayoría de goleadores han sido, estos que les menciono, nacionales. Entonces, aparece por ahí un Ariel Rodríguez, pero en su mayoría extranjeros son los que han ocupado el puesto como máximos goleadores del fútbol nacional en los últimos años. Porque yo creo, y ahí voy a la otra parte, porque yo creo que los técnicos, un poco por lo que decías ahora, los técnicos, algunos, no todos, han despreciado eso y no entiendo yo por qué. En el pasado, yo veo que Gustavo Alfaro, desde que llegó, tiene claro que él sí quiere tener como una opción de juego al nueve. Y por eso está potenciando a Manfredo Galdi, que a mí también me parece bien, ¿verdad? Está potenciando a Manfredo Galdi. Pero buscó la alternativa. ¿Te acuerdas cuando convocó a Shostakovich? Claro, claro, exacto. La alternativa, no es uno u otro. Claro, pero a lo que voy es que a él sí le interesa. Entonces, lo busca. Y como le decía a uno de chiquitillos, el que busca encuentra. Y yo creo que él, incluso, tiene a Toni Contreras como que, ¿verdad? Como otra opción de nueve, digamos. Pero a él sí le interesa. Y a mí eso me agrada, porque yo siempre he creído, en mi equipo, yo hablo en mi equipo, yo siempre tendría un nueve. Claro, pero ahí está el tema del gusto. Sí, 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 sí. No, no, no lo quiero sacar de la cuestión que estamos conversando, es muy importante, pero el gusto tiene que estar anudado a una idea de juego. Claro. Entonces, tampoco vas a poner un jugador número nueve de 1.90 sin juego asociado cuando tu equipo elabora. De acuerdo. Y suma pases. De acuerdo. Ahora sí te sirve un número nueve de 1.90 si tu equipo tiene una tendencia a desbordar y tirar centro. Claro, claro. Entonces, también tenés que encontrar un poco el gusto que se adoce con la propuesta de juego, con los recursos que tenés, porque tampoco podés forzar una idea si no tenés los recursos. Claro. Y me parece que en esta alquimia es la que está tratando de navegar un poco Gustavo Alfaro. La realidad hoy es que Costa Rica en el frente de ataque tiene un montón de jugadores chiquitos, veloces, pícaros, de juego asociado, combinado, en corto, pero no tiene ese poder de fuego y ese punch ofensivo que tal vez, si el técnico no le gusta por una cuestión estilística primaria, sí entiende que en algún momento va a tener que apretar el botón de emergencia y tirar centros al área. Y eso también sucede, y por eso es que hoy uno está encontrando ese plan B, o incluso plan C, porque él puede pensar, plan A lo que está haciendo, plan B algo más con jugadores que sigan jugando por adentro, un poquito más asociado y no tanto desborde, y tercer plan, tirarla al área. Para ese tercer plan, digo, estoy corriéndolo bien atrás en las prioridades, pero aún en ese escenario el entrenador hoy no tiene esa respuesta. Ahora bien, está claro que acá hay que buscar multiplicidad de opciones. Si no entramos en esto, guardiolismo, todos enanos, o tiremos la siempre al 9 de 1.90 y veamos qué pasa, no, hoy hay que encontrar otro tipo de herramientas, me parece que en esa cuestión es la que está un poco versando al faro para tener alternativas. Incluso también si nos vamos a otros jugadores delanteros, goleadores que ha tenido la selección, por ejemplo ahí aparece un Rolando Fonseca, la Bala Gómez, que no es el biotipo del jugador espigado, el del área, el 9 nominal, pero que le aportaban mucho a la selección en cuanto a la cuota goleadora. Lo que ha pasado ahorita es que la mayoría, llegamos incluso en una época o unos años donde solo los defensas y el recurso de Kendall Watson, Francisco Calvo, los que aportaban en esa mayor cuota goleadora. Yo creo que por eso la búsqueda de un 9, incluso por eso sufrió mucho también la selección nacional cuando un jugador como Manfred Ugalde se pierde un proceso importante de selección porque era el 9 que se esperaba. Incluso en su momento, me acuerdo también que se hablaba, por ejemplo, de un Brian Ruiz, por ejemplo. ¿Quién será el próximo Brian Ruiz? Bueno, después de Saborío, yo creo que ha seguido como esa búsqueda de un nuevo representativo de la selección nacional, independientemente como mencionaba Tomás, de la altura, del físico, pero que sí sea un 9 que anote, que sea ese 9 goleador porque en los últimos años no ha existido. Pero qué difícil también pensar en un 9 con esa potencia y decir, bueno, sabemos que tenemos una cuota goleadora garantizada con una selección nacional que hace, ¿qué? ¿10, 15 años que juega defensivamente? Claro. Eso también no es menor, porque estamos hablando de Fonseca y de la Bala Gómez. ¿En qué equipo jugaban? Sí, sí. ¿No recordamos, por ejemplo, el 2002 como un equipo súper ofensivo, agresivo, alegre? Sobre todo, porque en mi 9 espejo es Guanchop. Bueno, en el 2006, pero por ejemplo, hoy estaba pensando en el 2006, juega contra Alemania, debut de Mundial y Costa Rica sale agresivo, mete dos goles, después le meten cuatro, hablemos del desequilibrio, es otra cuestión, pero sale agresivo y propositivo en cierta medida. Hoy es difícil pensar un escenario así de una Costa Rica que salga de forma vemente en un debut de Mundial a agredir al local. Y eso también condiciona la cuota goleadora que pueda tener un futbolista de ataque. Hay que generarle fútbol y que después defina. O sea, estamos bastantes casilleros atrás, pensando a nivel sistémico e identitario, ¿dónde podemos encontrar un 9? Obviamente, si Ugalde tiene un y la meta, tiene un y la meta, se va a erigir como el goleador. Ahora, pensemoslo a nivel honesto, sistémico y de propuesta. Hoy Costa Rica genera un montón de situaciones de gol para tener un finalizador que engorde sus números. No. A mí me encantó Ugalde, por ejemplo, en los partidos anteriores de la selección. Hizo una cuota de sacrificio, de gaste, además anotó. A mí me encantó como 9, porque ciertamente no siempre se podrá anotar, o no siempre él será el que anote. Pero yo creo que ese tipo de 9 que él mostró ante Argentina es un 9 que a mí me agrada, por lo menos. Pero bueno. Y me quedé último, me quedé pensando, para los detractores. Yo trato de ir y venir en las dos posiciones como para poder generar un poco de equilibrio. Romario fue el mejor jugador del mundo en el 94. Romario, perdón, Romario era lo que uno llama un definidor. Claro, pero digo, te iba a decir Romario y te digo Agüero y no es inocente. Porque son de características muy similares, que se entienda, por favor, que me tome la cámara. Muy similares. No, tren bajo, piernas potentes, moverse con el trasero. De hecho, ¿sabes que lo comparan con el Cuna? Romario y el Cuna, bueno, son jugadores de tren inferior potente, de centro de gravedad bajo, de tratar de usar el trasero para mover a los rivales, de chocar primero para despegarse un poquito después. Bueno, como para sintetizar un poco en características que no siempre hay que ser un detractor de este tipo de jugadores, porque hay ejemplos en la historia que muestran que se puede ser muy bueno con esas características. No, yo te dije, mi gusto, si a mí me dejan construirlo. No, 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 es que si a mí me dejas construirlo, yo lo construyo así, como te digo. Es como un portero, si a mí me dejas construirlo, yo lo, yo hago, y el espejo para mí de portero es Esteban Alvarado. Para mí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo desdeñe. Que encanta el biotipo. Que yo desdeñe, sí, 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 en algunas posiciones, sí, te lo digo, es más, central, portero y nueve. Para mí ahí. De hecho, es curioso, porque si usted consulta con algunos técnicos a nivel nacional anteriormente, que he hecho notas incluso también del tema de los delanteros y de la escasez o no, porque por un lado está la vertiente que menciona Tomás, del estilo, del gusto del técnico, y de Guardiola que atrapó el mundo del fútbol y que la mayoría de técnicos quieren emular, o por lo menos algo similar. Pero también están quienes dicen que los jugadores llegan a primera división y no están completamente formados, por ejemplo. Entonces es más difícil encontrar jugadores como los laterales, que se ha mencionado mucho. Yo sí creo que hay escasez de nueve. O sea, yo no he visto en campeonato local un jugador o un nueve nominal o un killer así del área en los últimos años, más allá de Álvaro Saborío. O sea, si me pueden recordar, creo que no, en los últimos años por lo menos no. Esteban Cárdenas es el único nacional que yo creo que ha sido constante, porque esa es otra. Los jugadores goleadores y era extremo en su momento. Entonces, no solamente es el jugador que sea nueve, ya sea nominal, ya sea el biotipo del que nos gusta Taoya. Y a mí, o un jugador como se diga en Cárdenas, pero ha costado en campeonato nacional que un goleador nacional se consolide. Incluso Anthony Contreras, por ejemplo, estuvo por ahí y marcó cuota importante también de iguales. ¿Dónde jugaba Cárdenas, dijiste? Como extremo con Palencia. ¿Qué idea tenía de fútbol Palencia? 4-3-3, elaboración, guardiolismo. No le ponemos el otro adjetivo. Anthony Contreras, ¿no lo hemos visto en la selección corriendo la banda? Bueno, porque también empezamos a encontrar como una confusión respecto de qué recursos se tienen de forma realista y lo que se puede hacer en cancha. Y después lo que decías vos, Ires, ya tal vez es otra ventana, pero hago doble clic, un toquecito, la formación de especialistas. Y eso no solo tiene que ver con lo delantero, lo podemos ver con los laterales. Hay un vacío importantísimo a la hora de darle herramientas a nuestro talento joven para que se especialicen en un puesto y que puedan entender el oficio, pero también las mañas, la perspicacia que te imprime de ciertos lugares de la cancha, de cómo empezar a mover la cabeza ya con esa sintonía de... Bueno, es un jugadorista que se va a formar como número 9. No es un jugadorista que se va a formar como número 9.